Normalmente lo que hacemos nosotros es que mando a mis muchachos, a mis compañeros, para que hagan un conglomerado de los precios de cada uno de los artículos que existen. Tenemos una relación, hablando específicamente por ejemplo de las florerías, tenemos los nombres, las direcciones, los teléfonos y los precios de cada uno de los productos que normalmente se consumen más. Hay algo que normalmente no lo he comentado y lo comento en este momento. La gente puede acudir con nosotros al teléfono 312-1180 y puede averiguar qué tipo de negocio es el que tiene más caro o más barato el producto para que cada quien pueda escoger y qué es lo que puedan querer comprar. Lo pongo a la disposición para que el que guste puede hablar y nosotros le podamos explicar cuál es la situación de cada una de las florerías. También lo hacemos con los restaurantes, que es lo que normalmente se utiliza el día 10 de mayo, que es el Día de las Madres, que es el restaurante y la florería, que es lo que más se usa. En lo que se refiere a esta celebración, en lo que va del día, no se ha dado ninguna denuncia, alguna queja por algún mal servicio. No, definitivamente ni una sola queja. Es más, estamos demasiado tranquilos en las oficinas, no ha habido mucho. Normalmente, no sé si se han fijado que es un flujo demasiado de gente en las calles. Entonces, difícilmente este día vamos a recibir una denuncia, ni por teléfono, muchas veces no lo hacen. Pero si lo hacen, pues con mucho gusto los atendemos. Gracias. Gracias. Gracias.